Lucirá como que la vida personal de Selena Gomez aparece más en las noticias que su música. Pero no olvidemos que esta chica ha tenido un montón de hits musicales en las radios. Es más, los pegajosos sencillos de Selena pueden hacer bailar hasta los más viejitos y sin ritmo. Como ustedes sabrán, nosotros aquí en Clevver somos grandísimos fans de Selena Gomez y por eso hemos decidido recopilar nuestra lista de sus mejores videos musicales. Así que empecemos con el número 8. Cuando Selena todavía cantaba con su banda The Scene, el grupo debutó el video musical para la canción A Year Without Rain o Un Año Sin Lluvia, cual también fue el título de su segundo álbum. Aquí empezamos a ver a una Selena mucho más sexy, más maquillaje, miradas pícaras y vestuarios más seductores. Hablando de A Year Without Rain, el primer sencillo de ese álbum, Round & Round, toma el séptimo lugar en nuestra lista. Este video es súper divertido, donde Selena se vuelve a una versión femenina de James Bond. Vestida en una gabardina sexy y tacones altos, ella es perseguida por una ciudad europea y luce muy chic haciéndolo. Nuestro número 6 nos da ganas de llamar a nuestra BFF inmediatamente, y eso es porque en él vemos a Selena con su mejor amiga, Demi Lovato. One of the Same fue un sencillo de la película Princess Protection Program, y es chocante ver cuánto han crecido estas dos niñas. Me pongo un poco sentimental. Ok, hablando del progreso, el video de Come & Get It es el quinto video en nuestra lista, y qué diferencia más dramática comparar a la cell de su primer video a la cell de Come & Get It, donde el nivel de su sexy subió varios grados. Este próximo video será viejito, pero es un clásico. Está en el número 4, donde tenemos a Selena y The Scene juntos para la canción Naturally. Ya que este fue uno de sus primeritos, vemos que Cell todavía está como que tratando de encontrar a su estilo, donde más que nada ella opta por efectos especiales en el video. Y cuán bonita se ve Cell con ese cabello corto, ¿qué piensan ustedes? Ha llovido mucho desde esos días. Seguimos al número 3, donde Selena nos enseña su lado fuerte en Who Says. En serio, ni la canción ni el video han recibido el crédito que realmente se merecen. El video comienza con Cell toda glamorosa, abandonando una sesión de fotos, y se ve a ella corriendo por el mundo en este elegantísimo vestido. Y al final, ella se ve muy cómoda y muy satisfecha. Para el número 2, tenemos al video que realmente puso a Cell al plano, con las demás grandes estrellas de pop, y ese es Love You Like A Love Song. Este sin duda fue el video más ambicioso de Cell. Con este video, Cell le declaró al mundo que llegué. Muchos habrán dudado si Selena realmente podría llegar a ser una estrella de pop, y con este video, ella silenció a todos sus haters. Y ahora llegando al número 1, tenemos a Slow Down. El video y la canción son la evidencia de cuánto Cell ha progresado como artista musical desde que debutó su primer sencillo hace casi 5 años. Ver la evolución de Cell en tan poco tiempo solo nos da a entender que sus mejores videos ni los hemos visto, porque ella solo mejora con el tiempo. ¿Y cuáles son sus favoritos? Tuiteenme sus respuestas, que amo conversar con todos ustedes, y escríbanme aquí abajo, yo soy Miriam Issa. Y no olviden de suscribirse al mejor canal de YouTube, Clever TV. Y para más datos que no sabían de Selena Gomez, opriman aquí. Nos vemos en la próxima.